Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo una mansión Cual alma perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo hubo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo yo voy caminando De pruebas rodeado y de tentación Pero a mi lado viene consolado Mi bendito Cristo en la turbación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, más allá del sol Las almas perdidas Cristo está buscando Porque quiere darles plena salvación Cristo allá del sol, más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol.